Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, ¿dónde me recibe? Bienvenida, gracias. Gracias, sí, estoy aquí en la oficina, en la unidad de vigilancia epidemiológica, hospitalaria del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Soy la doctora Marina Kasten. Doctora Marina, Marina, ¿verdad? Sí, así es. Me pusieron Mariana, mil disculpas, doctora. Pero ya, lo bueno que ya lo rectificó. Bueno, pues, ¿qué entendemos por lavado de manos? A ver, platíquenos sobre este día tan importante que se celebró ayer. El lavado de manos es una herramienta que utilizamos los seres humanos para limpiar y erradicar las bacterias y virus de nuestras manos, con el fin de evitar enfermarnos. Eso básicamente es el objetivo de la higiene de manos, ¿sí? Sí, en esta época de la pandemia es vital estar higienizándonos las manos y quiero aclarar que utilizo el término higiene de manos y no lavado de manos, porque lavado de manos implica agua y jabón y no siempre tenemos accesible un lavamanos y jabón para higienizarnos las manos. Y si tenemos listo a la mano y casi siempre ya ponemos en nuestro bolso un gel de envase a alcohol para realizar una correcta higiene de manos. Perfecto. Este gel, este gel con alcohol que estamos utilizando ya con esta pandemia, que tenemos que estar constantemente, lavarse las manos o desinfectarte las manos, ¿sí es benéfico para esto, doctora? Sí, claro, sí, claro. Este erradica, por ejemplo, para COVID destruye la capa grasa del virus, entonces inmediatamente lo destruye, ¿sí? Entonces es bien importante estar higienizándonos con soluciones de base a alcohol al 70%. Por favor, a todo el público, cuando adquirimos un gel alcoholado, es bien importante, así como revisamos el etiquetado de los alimentos que vamos a comprar para consumir, también es bien importante que revisemos el etiquetado del gel alcoholado que vamos a adquirir y este debe de ser mínimo con 70% de alcohol. Si tiene más alcohol, mucho mejor, pero nunca con menos de 70%, porque entonces no nos garantiza la higiene y la eliminación de virus y bacterias. ¿Y qué hay con las toallitas, doctora? Las toallitas que se están utilizando, que dice que con cloro, desinfectantes o con alcohol también que la gente prepara, en fin, ¿qué nos puede decir? Si tú te fijas y has podido observar, las toallas para higiene de manos o para higiene de bebé que regularmente adquirimos no huelen a alcohol. Entonces la composición de alcohol es mínima, entonces te proporciona una sensación de limpieza, más no te garantiza la erradicación de virus y bacterias de las manos. Perfecto. Entonces tenemos que tener un gel base alcohol y si bien no lo tenemos, podemos pasar a un lavamanos y higienizarlos bien con agua y jabón. Muy bien. No hay que olvidar que esa higiene de manos deberá de ser de más de 20 segundos. Esto es bien importante saberlo porque realmente no teníamos idea respecto a esto. Ahora le pregunto, el alcohol, el gel con el alcohol, en ocasiones tirrita o en ocasiones se reseca en las manos. ¿Es por lo mismo? ¿No hay ningún problema? Básicamente, hay algunos productos que traen algo de glicerina o algo de vaselina, entonces eso evita el que se te resequen tanto las manos. Pero ojo, hay algunos productos que nos dejan pegajosas las manos, ese no es un buen gel alcoholado. Sí, hay unos que después de que nos terminamos de hacer toda la higiene de manos, tenemos esa sensación muy desagradable de que queda pegajosa la piel y entonces con esa sensación de pegazón que traemos en la mano, podemos adquirir más polvo, más cosas. Entonces no nos sirve de mucho ese gel. Bien, pues está muy bien explicado ya con esta pandemia que estamos viviendo, tenemos que estarnos limpiando nuestras manos, que es muy importante para todo, porque para todo lo utilizamos y nos tenemos que proteger en un momento dado, ¿verdad, doctora? Así es, es bien importante estarnos protegiendo con la higiene de manos y el uso correcto de cubrebocas. Cubrebocas, perfecto. Y no nada más es cubrebocas, sino que también nos debe de proteger nuestra nariz. Si nosotros utilizamos un cubrebocas y solamente tapamos la boca, protegemos a los demás de las partículas de saliva que espelemos. Pero si no nos protegemos la nariz, nosotros podemos adquirir las partículas de saliva, las partículas de virus a través de botas de saliva de otras personas. Entonces, mucho cuidado con eso. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por darnos esta explicación. Cuídese mucho. Felicidades. Gracias. Gracias. Fíjense qué tan importante es lo que mencionó la doctora Marina Kasten. Es bien interesante esta plática sobre el uso del gel que tiene que ir con alcohol del 70%, también las toallitas que en ocasiones no sabemos ni qué es lo que contiene. Y sobre todo, el ponerte tu cubrebocas, taparte la nariz, porque vamos a cualquier parte y nomás tenemos tapada la boca. Qué bonito.